Capítulo 26 La hija del duque Belluga, incluso en la Academia Saint Noel, que reunía a los hijos e hijas de la poderosa nobleza de todo el país. Había pocos que pudieran intimidar a Mía. El imperio Tearmon era uno de los dos países más poderosos del continente. Como su princesa, la influencia de Mía no tenía igual. —Sólo había dos excepciones. Una era Sion, príncipe heredero del reino de Sunclan. La otra estaba justo frente a ella. —Ah, dijo Mía mientras enderezaba inmediatamente su postura. —Señorita Define, Define Orca Belluga era la hija mayor de Orleans Belluga, gobernante del Santo Principado de Belluga, donde se encontraba la Academia Saint Noel. Principado se refería a un país gobernado no por un rey o emperador, sino por un duque. Los nobles muy alabados o los del linaje real con grandes logros a su nombre podían, con un permiso especial del rey, recibir una soberanía independiente sobre un pequeño dominio. —La gran mayoría de los principados de este mundo se formaban de esta manera. Lo que significaba que una princesa de un poderoso imperio, como Mía, tenía pocos motivos para temerlos. Sin embargo, el Santo Principado de Belluga era la única excepción a la regla. El duque Belluga no pertenecía a ninguna familia real, ni sus dominios eran un protectorado de alguna potencia mayor. La razón por la que el país optó por llamarse Principado fue que su pueblo veía a Dios como su rey. —La autoridad del duque le fue otorgada por Dios, y gobernó en su lugar. En consecuencia, el duque Belluga era único, ya que no sólo era el jefe político del país, sino también un sacerdote. Su hija Refine le ayudaba en los diversos procedimientos religiosos que esta dualidad conllevaba, por lo que su nombre alcanzó naturalmente una gran relevancia. De hecho, era conocida en todos los reinos vecinos como una santa. —A diferencia de la santidad de Mía, cuya validez era discutible y se limitaba a ciertas zonas o incluso individuos dentro del imperio, la de Refine era real. Mía recordaba que la chica tenía 14 años, lo que la hacía unos dos años mayor que ella. —Desde el día en que Mía llegó a Saint-Noel, Refine había sido la presidenta de su consejo estudiantil, lo que la convertía en una figura de autoridad central dentro de la academia y que ejercía una influencia sin parangón. Era el tipo de persona que Mía no podía tomarse a la ligera. De hecho, Mía nunca soñaría con tomarla a la ligera, porque, sinceramente, le aterrorizaba. —Estoy encantada de conocerla, señorita Refine. —Soy, Mía Luna Tearmón, princesa del imperio Tearmón. El placer es todo mío. He oído hablar mucho de ti, este breve intercambio dejó a Mía en estado de shock. Tardó unos segundos en procesar el hecho de que Refine sabía su nombre. En la línea temporal anterior, Mía fue la que se acercó a Refine. Atraída por el poder que ejercía la hija del duque, había tenido toda la intención de hacerse amiga de la chica. Lamentablemente, esto nunca llegó a suceder. No importaba cuántos regalos le enviara o cuán cerca se sentase de ella durante las fiestas del té. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero al final no surgió ninguna amistad entre ellas. Peor aún, Refine ni siquiera se molestaba en recordar su nombre. Cada vez que se encontraban, la frígida mirada de la chica hacía que Mía se sintiera inútil, como si su propia existencia fuera una pérdida de tiempo. Con el tiempo, esos ojos desapasionados se abrieron paso a través del ego dañado de Mía y marcaron su alma. Al final, no le quedaba más que una sensación de frío y duro temor cada vez que pensaba en la chica. Y ahora, ¿cómo es que ella, de todas las personas, sabe mi nombre? Mientras Mía permanecía en silencio, inmóvil y sorprendida, Define le sonrió suavemente. Por favor. Este no es lugar para practicar tu postura. Te vas a resfriar. Ven, vamos a disfrutar de un baño juntas. A instancias de Define, Mía descubrió que, efectivamente, empezaba a sentir un poco de frío. Sin embargo, que esta persona de repente actúe tan amigablemente conmigo es un poco aterrador. De bueno. Dijo Mía, sin bajar del todo la guardia. Si tú lo dices, justo cuando metió un pie en el agua, se le ocurrió algo. Ann tenía las mismas posibilidades de resfriarse, pero con Define vigilando, no podía hacer que compartiera el mismo baño que ellas. La única opción era que Ann volviera a su habitación, pero eso la dejaría sola con Define. Nunca. Eso sería aterrador. A modo de comparación, en la línea temporal anterior Mía había tenido 20 años, y conservaba la mentalidad y los recuerdos que había tenido entonces, a pesar de la edad que aparentaba ahora. En la actualidad, Define tenía 14 años. En otras palabras, Mía estaba tratando con alguien que era, relativamente, una niña pequeña. Sin embargo, la cobardía de Mía volvió a golpear, y no pudo evitar temblar de miedo ante el aura de prominencia que exudaba Define. Realmente, su cobardía no tenía límites. Con la espalda contra la pared, se esforzó por encontrar una solución a su dilema. Tu doncella puede sentirse libre de acompañarnos si lo desea. Dijo Define, haciendo que Mía girara hacia ella con incredulidad. Aquí, donde nos hemos despojado tanto de la ropa como de la clase social, no hay princesas ni nobles ni plebeyos. Solo personas, iguales, que han venido a compartir el placer de un baño. No está de acuerdo, princesa Mía, claro que sí, no podría haberlo dicho mejor. Exclamó Mía, que aceptó de buen grado la oferta. Bueno, An, ya has oído a la señorita Define, vamos, ven aquí, le dio unos golpecitos urgentes en el lugar donde se encontraba. Pepero, An dudó al principio, pero después de que Mía le agarrara la mano y empezara a tirar, se rindió y la siguió. Vale, ya está. Dijo An, bajando a regañadientes a un rincón. No seas tonta. Apenas estás en el agua. Acércate, para no ser rechazada, Mía procedió a agarrar el brazo de An y arrastrarla. Sus payasadas provocaron una suave carcajada de Define. Realmente son muy buenos amigas, por supuesto. An no es solo mi amiga. Es mi mano derecha y mi confidente. El matiz que pretendía dar a su afirmación era que en una pelea van a ser dos contra uno, así que será mejor que te lo pienses bien. Y no creas que se pondrá de tu lado solo porque eres alguien importante. Mi mano derecha no me va a traicionar. Mano derecha y, confidente, mientras tanto, An estaba al borde de las lágrimas. Aunque se había dedicado en cuerpo y alma a servir a Mía, nunca se había considerado una criada excelente. Se imaginaba que era más bien torpe, si acaso. El comentario de Mía, por tanto, la conmovió hasta el fondo. Esas palabras fueron más que suficientes para que sintiera que todo valía la pena. La ignorancia, a veces, es realmente una bendición. Por otra parte, Mía hablaba en serio cuando llamaba a An su mano derecha y confidente. En este caso, incluso si An descubriera lo que realmente estaba pensando, tal vez se libraría de perder un poco de credibilidad. La sabiduría del imperio, en efecto. Dijo Refine con una risita. Veo que su epíteto es bien merecido. La muestra de intimidad entre la princesa y la doncella había provocado una sonrisa en los labios de Refine.